Los gatos, las guiñas. Hoy ya toma leche. Esta es Josefina, una pudú bebé que se salvó de las llamas en el incendio forestal de Alirce Norte, a 15 kilómetros de Puerto Montt. El fuego avanzó con fuerza durante los últimos días en esta zona de arbustos y bosques jóvenes, donde viven estos cervatillos que no superan los 90 centímetros de largo y los 40 de alto. Unos vecinos del sector la observaron huyendo, la tomaron y se la llevaron a su casa. Sin embargo, a través de las redes sociales, los profesionales de la clínica veterinaria Gupis se enteraron del caso y fueron en su ayuda, ya que debido al día festivo de la Navidad, no ubicaron a funcionarios del SAR. El día 25 de diciembre me encontraba en Facebook, informando a la comunidad sobre nuestra labor y encontré a esta persona, la señora Pamela Jaramillo, que subía fotos de la pequeña Josefina, que la habían rescatado y no sabían qué hacer con ella. Entonces, me comuniqué con ella, le dije que la única opción era contactarse directamente con el SAC, o en este caso con la CONAF, para poder hacer la captura de esta pequeña pudú. Pero esos días de festividad del 25 de diciembre no trabajaron, así que me contacté con la doctora Yerela y el equipo de clínica veterinaria Gupis para poder acudir al rescate de la pequeña pudú. Se trata de una hembra de un mes y medio, es decir, una lactante aún, que por cierto, como toda bebé, necesita a su madre. Sus manchas blanquecinas en el lomo indican que tiene menos de tres meses. Por ello, quienes la cuidan hoy creen que las posibilidades de sobrevida de esta pequeña no superan el 50%. La bautizaron como Josefina, para que tenga buena suerte, y la necesitará. Está más delgada de lo habitual, ya que no había ingerido alimentos y recién se ha ido adaptando al lugar. Es que son animales que se estresan fácilmente. Además, había sido manipulada y sometida a juegos por parte de los niños de las mismas familias que la encontraron. Y nos preocupó mucho su estado de salud, así que los trajimos de manera urgente a la clínica, donde lo hidratamos, lo alimentamos, y lo mantuvimos refugiado, cierto, cerradito, para que no se asustara y no se improntara mucho con las personas. Obviamente, el tema de la lactancia era un tema importante, así que de inmediato nos pusimos en contacto con especialistas en fauna silvestre, quienes nos indicaron los pasos a seguir. Así que en este momento se está alimentando con leche cada cuatro horas, y comiendo hojitas de maqui, y algunos pastos tiernos y ricos de la zona. Ya está hidratada, por lo tanto se mantiene muy contenta, pero lamentablemente, y te digo lamentablemente para nosotros los veterinarios, este es un tema muy delicado, está improntada. O sea, ella busca a la gente, se acerca, aun cuando la tenemos encerradita con una frazadita, ella trata de llorar buscando personas, le gusta que la tomen en brazos, entonces eso es súper, súper malo. Ya que después ella tiene que ser reintegrada nuevamente a la naturaleza, y eso es un punto muy dañino para ella, ya que la naturaleza se va a querer acercar a los autos, a las personas, a los perros. Lo más probable es que después del Año Nuevo sea enviada al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre en Valdivia, donde existen otros purúes. Junto a ellos podría regresar a su hábitat de bosques y quilas. Eso si los funcionarios del SAC no determinan otra cosa. Por lo pronto Josefina sigue luchando contra las probabilidades. Salvó del fuego provocado por los humanos y ahora son otros de esta misma especie quienes luchan para que aprenda a alimentarse en cautiverio y logre sobrevivir.